Hola, Pulso. Soy Daniela Legarda. Y yo soy María Legarda. Y nosotros somos las hermanas Legarda. Y le quiero mandar a todos los seguidores de Pulso un gran abrazo. Oh, he's like, largo, flaquito. ¡Hola! ¿Dónde está la gente del pueblo? ¿Liendra? ¡Sí! ¡Liendra! ¡Cómo! Ok, ok. Toma esa la que tú... ¡Cúpido! ¡Falleció! ¡Pipebueno, sí! ¡Habrá bien! No entienden, so... ¡Mi señor! ¡Taliana Legarda! Ah, ok. Soy una ambición. Soy una... ¡María Legarda! ¡Ah, el ángel más bello del mundo! ¡Falle Legarda! ¡Sí! Hola, soy María Legarda. Un gran saludo a Pulso. Y síganme en mis redes, Miss Legarda. Y yo soy Daniela Legarda. Y me puedes visitar mis redes como Daniela Legarda. ¡Gracias, papá! No entienden, so... ¡Sí! ¡María Legarda! 10 11 11 11 11 Education 20 22 Usually 21 próximo